bienvenidos a web finance tu canal inversiones de cripto monedas para ganar dinero por internet a lo largo del tiempo hemos estado haciendo vídeos para ganar ton para ganar tron para ganar bnb para una solana posiblemente hagamos para ganar bueno hicimos para ganar de tirión hemos hecho hasta inclusive para ganar bitcoin hemos hecho una serie de vídeos en las cuales hemos estado mostrando estrategias gratis para conseguir cripto monedas acuérdate que hace tiempo lo que con se podía conseguir vídeos millones y millones de que se podían conseguir gratis y mira lo que vale ahora la gente que holdeó como buen como en papu pues ganó mucho dinero por foldear en esta ocasión te voy a hacer estrategias para que gane stone algo bastante interesante de dónde creen ustedes chicos de que sale hasta le voy a mostrar mi billetera que sale para los sorteos siempre siempre apoyen este vídeo por favor con un like y también con los links de la descripción puedes ver acá en la parte de historia que está he estado dando bastantes mira por ejemplo este de una estrategia que está utilizando que te la voy a mostrar he tenido pues beneficios todo esto son todos son sorteos 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 por eso te recomiendo que te suscribas al canal para que estés atento a cuando hago un sorteo también en el canal de web fanas noticias es acá puse pues la nueva plataforma de tom pic oficial usen el link de la descripción yo sé que algunos que no quieren ayudar a los youtubers pero hay copias de tom pic con punto y o punto con punto x y z y eso podría estafar podrías perder el dinero hoy inclusive podrías perder tu correo porque te podrían hackear así que mejor utiliza un link oficial de la plataforma pero bueno vamos a empezar rápidamente hablando que haces al final porque a ver un solo un sorteo sino un regalito una estrategia secreta para que pueda ganar inclusive otra cripto moneda en cuestión y le pueda sacar el mayor provecho posible con un nuevo juego que ha salido en una de estas plataformas bien primeramente tenemos acá tom pic es igualito a bnb pic igualito a trx pic a sol pic a todos todos tenemos acá una estrategia bastante bastante buena todas las estrategias es más si tú pones en la lupa porque muchos me preguntan oye por qué no sé por qué no sacas más vídeos de estrategias chicos miren ustedes ponen trump y cada vez me equivoqué ustedes ponen trump y yo vengo hablando desde hace tiempo 10 meses un año y acá tienes diferentes estrategias todas estas estrategias funcionan para todas las cuentas porque son los mismos juegos solamente que tienen que hacerlo a diferente hora es el primer consejo que le doy bien tenemos acá tom pic acá podemos utilizar el de la minería la ruleta puedo utilizar el dice para mí la mejor estrategia es la del dice para sacarle dinero también podemos utilizar este de aquí que he visto muchos hindús jugando este juego bastante interesante lo que usualmente hacen por ejemplo acá no hay manera de arriesgar más no se puede hacer una estrategia más que poner automático y acá pues poner el número de líneas no en mi caso he visto muchos hindús yo tengo acá se podría decir cuatrocientos cincuenta mil satoches de ton podría poner esto y lo que hacen es auto spin y ahí le dan le dan le dan le dan le dan le dan y pues pierden o ganan pierden o ganan lo que muchos hacen ellos es que la estrategia que ellos están haciendo acá he perdido por ejemplo es aumentar el poder de la fauce como sabes si tú aumentas tu poder de fauce automáticamente puedes llegar hasta el nivel máster y ganar un ton por hora que equivale a cinco o seis dólares buenísimo ahora tenemos acá la band bonus fauce que te recomiendo que lo uses porque con el link de la descripción vas a tener estos bonos esto es para que básicamente puedas en las primeras 24 horas darle clic acá y ya ganamos un punto mira ya ganamos 300 mil ton satoche ton acá tenemos otro y ganamos ahora otros 300 mil ton y así sucesivamente vas a poder sacarle el mayor provecho posible mira completamente gratis y con la posibilidad de poder ganar hasta siete puntos cincuenta ton o solamente vamos a ganar lo primero no pasa nada pero es bastante interesante pues la cantidad que estamos obteniendo no todos los ton completamente gratis vamos a ir aumentando mira por ejemplo ya me comí un cero ya y todo esto está en 2 x por eso recomiendo mucho utilizar el link de la descripción ok vamos a terminarlo y listo acá tenemos pues una cantidad bastante gorda no si tienes suerte podrías acumular más ton bien en la parte de juegos la estrategia que más me gusta es la de dice tenemos la de dice la estrategia que yo uso es siempre esta de acá automático lo jalamos por acá si quieres ser un poquito más agresivo podría hacerlo por acá vamos a ponerlo en los hombres aquí 5.83 acá puestas el mínimo si quieres la cantidad que tú quieras pausa el vídeo si quieres si tú ganas yo lo incremento si quieres ser conservador 150 si tú quieres ser agresivo 250 en pérdida si tú quieres ser conservador lo dejas tal cual si tú quieres ser agresivo lo dejas en 125 así de sencillo cuando para que nos alcance la banca entonces acá tenemos el profil y las vets y le damos a autodice y le vamos le damos le damos le damos le damos podemos perder podemos ganar no por ejemplo acá ya gané casales que gané esto de profit y que hacemos lo mismo no ponemos aquí si queremos le quitamos un cero ahí creo que es el mínimo y hacemos lo mismo autodice pum 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 puedes perder o ganar no importa pero recomiendo que lo hagas con poco capital no no te exceas por ejemplo acá perdí ok es porque porque yo no usualmente yo lo uso yo lo hago con alto capital pero no pierdo o sea juego tan solo una vez y que consigo con esto pierdo o gane esto es completamente gratis consigo aumentar mi poder de minado como ahorita yo no he acumulado mucho pues lo estoy jugando si tú quieres puedes reducir inclusive para sacarle el mayor provecho posible yo recomiendo mucho tratar de llegar siempre al máximo a iron a bronze todos los días entrar y jugar que es completamente gratis si lo pierdes no importa el punto es que al interés compuesto que vayas obteniendo va a ser teniendo un beneficio muy bueno ok cosa que está bastante bastante positivo la página es completamente nueva en el otro juego que tenemos es este de acá de tom king que está pagando sin ningún problema acá tenemos la parte de los payouts para la gente que pique dice que no pagas de esto bueno acá están todos los payouts esto no son míos obviamente de la gente y está pagando hace poco el retiro que hice aquí fue de 2 puntos historial este de acá 2.61 que lo estoy repartiendo con todos con todos los referidos con toda la gente que apoya el canal lo estoy repartiendo no me estoy llevando a mi casa como algunos dicen en este parte también tenemos juegos aunque acá tenemos el dice el slot la minería el vídeo póker a los que le gustas jugar esto lo puede hacer también tenemos la fauset no en el cual pues todos los días puedes ir jugando por favor ha clic en el número mayor que hace referencia no en este caso pues el número mayor 96 y acá pues 92 no le damos verificar y acá lo mismo tenemos un spin gratis y acá pues posiblemente nos llevamos 0.000 20 ton completamente gratis y así puedes ir jugando y este dinero lo puedes ir gastando o puedes hacer también los surveys que son las encuestas y también puedes hacer pues los juegos no puedes irte al dice puedes jugar el dice acá por ejemplo tenemos esto la estrategia que yo estoy utilizando es 0.18 acá lo pongo así al 44 esta es una estrategia un poquito más arriesgada o es más a farmear que a ganar pero te puede servir puedes combinar estas dos estrategias acá podemos tener vemos que el mínimo es menos que por ejemplo en trump y así que le damos a le damos automático lo dejamos así total profit si tú quieres pones para que pare y usualmente lo pongo en 5 no si tú quieres incrementarlo lo puedes hacer yo en mi caso no lo hago lo dejo así y le das a estar autobet y empieza a apostar empieza a apostar empieza a apostar pierdo gano pierdo gano y lo bueno de esto es que generó puntos de para aumentar mi nivel y poder ganar más dinero por ejemplo ahorita estamos en pérdida estamos iguales estamos en pérdidas estamos iguales y así es y es y es y yo usualmente lo suelo dejar si es que no te pausa por un stop loss o una ganancia yo lo dejo por dos a tres a cuatro minutos y lo paro y no juego más juego una vez al día para que obviamente acuérdate que este es un casino el casino pues obviamente te puede hacer perder no bueno vamos a pasar el vídeo vamos a pasar perdón el juego acá lo tenemos acá salimos como algo de ganancia y como te digo que el objetivo es obtener poder subir a un nivel más alto para poder ganar más puntos si te quedó hasta el final te voy a mostrar una estrategia pero para ganar tron ha salido un nuevo juego llamado web of fortune que vendría a ser no prácticamente juego de la fortuna acaba tan interesante porque es un juego de la fortuna muy bueno en mi caso tengo 37 tron gané 5 hace un hace un día jugando lo la verdad está buenísimo pero lo voy a hacer con poco capital porque no me quiero arriesgar acá la estrategia que yo le he visto también a un chico ruso porque yo me mantengo metiendo bastante canales y busco estrategias que funcionan acá le incrementa fuerte ok le incrementa fuerte le pone 250 en el stop loss le pone 350 no yo si quieres ser más conservador hazlo con menos capital con el mínimo y hazlo también con 120 125 vas probando no no te recomiendo ser usted esto de acá pero funciona muy bien acá puede que pierda porque ya jugué en la mañana es normal pero lo voy a pausar para que vea no yo voy a poner un stop loss a ver tengo 3 0 100 voy a poner un stop loss de 3 0 vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo 0.01 no no me importa perder eso este es esto polo si no quieres perder y le hace auto spin y empieza 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 empiezo a tener beneficios acá por ejemplo vemos que estamos teniendo beneficios no acá estoy perdiendo acá perdí perdí por ejemplo dos centavos de tron pero lo bueno de esto es que va jugando 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 si quieres puedes reducir la exposición y lo bueno de esto es que si tú eres nuevo en la cuenta de trump y vas a poder obtener más puntos disting silver acá estoy ganando 6 centavos de trx completamente gratis y vas a poder aumentar tu poder por ejemplo acá también te dan bonus fauset que le vas a poder sacar provecho a largo plazo así que nada espero te haya gustado este vídeo si quieres que traiga más vídeos estrategia más vídeos para sacar el dinero por internet si tú quieres que crea un vídeo un canal en la parte de chats porque también tenemos los chats de web finance si tú quieres podemos crear aquí un canal para compartir estrategias entre todos y sacarle el mayor potencial correspondiente eso ha sido todo gracias por este vídeo y como siempre hasta la próxima yo yo